Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a instalar la herramienta Apollo en nuestra Playstation 4 que nos va a servir para gestionar las partidas guardadas, para poder cargar partidas guardadas, guardarlas y demás. Podemos cargar partidas de otras personas en nuestra Play 4. Para ello, pues como hacemos siempre, nos dejaremos, descargaremos el PKG de la web que os deje en la descripción, en el comentario fijado, lo meteremos en nuestro USB, nuestro pendrive FAT32 o SFAT. Y aquí, como siempre, para instalarlo, ponemos aquí, le damos y le damos aquí a instalar. Esperamos unos segundos y como veis ya se nos habría instalado el Apollo y nos aparece por aquí. Entonces ya podemos arrancarlo y vamos a ver cómo funciona para gestionarlo. Dice aquí que la instalación local ha sido un éxito. Ahora vamos a aceptar, Successful. Que hay una nueva versión disponible. Vamos a darle así, a ver, para que veáis si funciona. Y eso me la he bajado desde... Ok, bueno, habéis visto cómo descarga. Pensé que me había bajado su G-Hub, pero bueno, habré cogido una opción más antigua. Bueno, por aquí tenemos trofeos, USB, partidas en... Bueno, USB Date, HD Set, Online, User Tool, Setting y About. A ver qué tenemos por aquí en Setting. Tenemos por aquí cositas, mandanga. Vamos para atrás. Entonces, si lo que queremos hacer es un backup de nuestra partida, ¿vale? Pues nos llevamos al disco duro, que es donde por defecto tenemos las partidas guardadas en el disco duro interno de la consola. Entonces tú por aquí, veis que por aquí tienes todas las partidas de los juegos, ¿vale? Por ejemplo, Final Fantasy y demás. Yo no tendría muchos. Bueno, también hay aquí... Hay un poquito de mandanga. Bueno, Marvel tiene un montón. Entonces, bueno, sería buscar el juego que tú quieras y hacer de todas las opciones que tengas. Es decir, si te sale dos veces, pues hacerle de esas opciones. ¿Vale? ¿Veis? Tampoco tengo mucho esto. Yo cuando tenía las gafas de radio virtual, por aquí tengo, me estoy acordando, de VR. Entonces, por ejemplo, el Uncharted me lo pasé en su día. Pues entonces aquí le daríamos... Tenemos que elegir partida guardada, partida guardada, perfil, partid, perfil. Le damos a la X. OK. Si veis la animación, esta es un poquito lenta. Bueno, le damos aquí a Copie, Set, Game. Puedes también exportarlo como un CID. Y le damos aquí. Le dice que donde lo quieres copiar. Le damos a Copiar en 0. Y verás que te dice en el USB 0, que es el que se pone por defecto. Esto es el 0. Y te dice ahí que lo ha copiado. Le damos a quedar un poquito lentito. Eso es aquí. Si le quitas en el menú las animaciones. Y la música, bueno, hasta de fondo vamos a quitarlo. Por si acaso se me va a llegar. Vas a ver que ahora va a ir mucho mejor. ¿Veis? Ahora va a ir como un tiro. Y aquí tenemos el Uncharted. Si tú lo quisieras meter, ¿vale? Bueno, lo que decíamos. Hay que meter, pues, todos. Estaría bien que podáis seleccionar varios para hacerlo de una vez. Pero bueno, al final, pues, es así. Le damos aquí. Vamos para atrás. Este igual. Aquí. Guardar. Va. Habrá otros que solo sean dos. Dependerá del juego. Ok. Le damos aquí. Nos dice que ok. Y ya esos cuatro lo tendríamos. Entonces tú ya, para recuperar un save, un save, que tengas, que te hayas conseguido, lo te hayan pasado y demás, pues, aquí lo te meterías en el USB, donde lo habrías metido tu S. De otra forma, le darías aquí, le das a aplicar cambios y región, ¿vale? Y le darías a copiar save. ¿Te dice dónde? Pues, el paso contrario, ¿vale? Si antes lo hemos hecho del disco duro al USB, pues, ahora del USB al disco duro. Y te dice que ha sido copiado. Y con eso ya lo tendríamos. Así que nada. Eso sería la cuestión de ya irte copiando todos. Por ejemplo, aquí, pues, el Last of Us. Pues, igual. Vale. Ya he dado cómo se copian varios. ¿Veis? Se le ponen una estrellita. Y entonces, con el Tube Panel este del centro, a la pli del mando del P4, vas marcando los que tú quieres. ¿Ok? Y una vez que tengas marcado varios, por ejemplo, estos tres, te vas arriba, con el L1 puedes ir para atrás, con el R1 para adelante, así como por páginas, más rápido. En este, que es como la opción general, le damos y te dice copiar seleccionados, sabes seleccionados al USB. Tú seleccionados al cero y es lo mismo, ¿veis? Va haciendo ahora uno por uno. Pero hay uno mejor, que es copiar todos los aves al USB. Pues estamos todo loco. Le voy a decir que sí, que me los copie todos. Aunque hay juegos que los he arrancado solo, como el Final, ni me lo he jugado ni me lo he pasado. Pero bueno, así que, pero si quieres hacer una copia de tu Play 4 por todo, por yo que sé, porque vas a cambiar el disco duro que lo tengo en mente y subir por aquí por el canal. Pues es una buena opción. Así que voy a dejarlo haciendo esto y ahora nos vemos. Debes suscribirte mientras. Y un like. Y enlaces de afiliados más baratos en Netflix y demás en la descripción. Y ya nos dice, la verdad que tampoco tarda mucho, que todos están copiados. Para ver que no hay trampa ni cartón. Ahora sí, ¿vale? Si os metéis aquí, pues veis, están todas. Y luego tenemos el menú general este. Pues sería lo mismo que hemos hecho antes. ¿Vale? Para copiarlas. ¿Vale? Para que te las detecte, como habrás visto, no te detecta. Le das al círculo, te sales, te vuelves a meter y ya te las detecta. Cositas más que podemos hacer por aquí. Pues tenemos por aquí herramientas. Podemos activar la cuenta de PlayStation 4, acceder al Data Manager, comprar parental, aplicaciones, descolgar, descargador, web server, extraer archivos. Ese voy a probar ahora lo de iniciar. Y por aquí tenemos el tema de los trofeos. Esto los puedes ver, vamos, pero no puedes hacer mucho más. Es decir, ves, tienes aquí, lo seleccionas y ya está. Vale, para actualizarlo he bajado el pecaje de la última versión y demás. Y bueno, para eso se ponga la diferencia, te sale arriba del juego, te deja borrarlo. Pero más o menos básicamente es lo mismo, ¿vale? Ya es la actualidad. Si vas en About, la última versión ahora es la 2.0. ¿Ok? Para los trofeos, pues igual, si te das aquí. Por ejemplo, del Ratchet & Clank. Pues puedes hacer un backup de los trofeos a USB. Le das aquí a cero. Y te haces ahí un bonito backup. ¿Podemos exportar todos? Claro, claro. Exportar todos los backup al USB-C. Y así, pues ya tengo todos mis trofeos exportados. Voy a probar, ya que estamos, esto. Activar la cuenta PS4. Ahora os digo. Bueno, ahí te deja seleccionar la cuenta de las que tengas. Y activar, te dice reiniciar. Pero bueno, me voy a meter en profundidad después. ¿Vale? Y nada, poco más. Con eso ya lo tendríamos todo en nuestro USB. Y respaldados. Espero que os haya servido. Dale un like. Suscríbete. Comenta. Con lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!